Entra ahora mismo telemundopr.com y vota por su favorito Quien debe pasar a la próxima ronda Entra ahora mismo telemundopr.com Vota por tu favorita, esto se está cerrando ya Quien va por los diez mil Oye, yo tengo por aquí, mira, mira que cosa más chévere aquí Ikaika Home Sweet Treats Ikaika nace de un sueño de niña Su mamá trabajaba todo lo relacionado a bizcochos Y ella se encargaba de las galletas decoradas Tuvo que dejar ese sueño atrás Pero mientras cursaba su bachillerato Llegó la pandemia y quedó embarazada Aunque tenía un buen trabajo, necesitaba un ingreso extra Así arranca Ikaika, que significa fortaleza Apenas llevan un mes, pero han sido un mes lleno de bendiciones Su especialidad son las galletas decoradas Royal Mira, trabajan kits de galletas La pueden conseguir, mira, en Facebook e Instagram Así como está en pantalla Búsquela Y para más información la puede ordenar, mira 939-259-2529 939-259-2529 Mira, mira, mira que bonita Déjame verle Stephanie lo que hiciste Ustedes ven como lo hizo Stephanie Así, mira, me enseña Ustedes ven como lo hizo Stephanie Así mismo no la debe hacer usted Nosotros vamos a una pausa Vengo ya hasta Puerto Rico Tesp'o ganan Ikaika, amo Sweet Trips ¡Suscríbete al canal!